Vamos con una tercera presentación. Los eventos españoles de videojuegos en las redes sociales del periodismo especializado. Análisis de la cobertura mediática de Madrid Games Week a través de YouTube de 2013 a 2019. Presenta Guillermo Paredes Otero y dirige María José Ruiz Acosta y Isaac López Redondo de la Universidad de Sevilla. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo soy Guillermo Paredes, soy periodista especializado en videojuegos y doctorando por parte de la Universidad de Sevilla. Y bueno, esta semana me han dicho cuándo defiendo la tesis, que será el mes que viene. O sea, que estoy ya en la recta superfinal. Y es una tesis que trata sobre esto, sobre los eventos de videojuegos. A todos nos suena a datos como que el videojuego es el producto audiovisual más lucrativo en España. La cantidad de millones de usuarios que hay, la tendencia que está habiendo de sustituir el formato físico por el formato digital. Pero lo que no es de tanto dominio público es que la industria española del videojuego nació cuando tres jóvenes españoles, madrileños de hecho, vieron una charla en los años 80, una charla sobre informática en un evento tecnológico. Su recompensa fue un ordenador con el que hicieron uno de los primeros videojuegos españoles y fundaron una de las cuatro grandes empresas de esa edad de oro del software español, que fue Made in Spain. Mi tesis doctoral lo que hago es investigar la importancia que tienen los eventos de videojuegos para hacer de ese producto audiovisual el más lucrativo en España. El videojuego, como sabemos, es mucho más que entretenimiento, es un fenómeno cultural que se extiende a otras áreas. Es la gamificación de la sociedad, es educación, tenemos a Minecraft en las escuelas, es salud. A partir de un videojuego se buscó una vacuna para el COVID. Por cada área hay eventos propios. Para la transmisión de conocimiento tenemos los congresos, como en el que estamos. Para los deportes, los torneos de eSport y para sociabilizar, pues están las ferias de videojuego, que es en las que me he centrado y que partimos de que estos festivales son la unión del resto de eventos. Estas ferias pues tienen torneos de eSport, tienen congresos, tienen conciertos, que en su conjunto pues son la representación de la cultura gamer. La disciplina desde la que yo me he aproximado a investigar las ferias de videojuego es otro de los grandes usos del smartphone. Podemos fijarnos cuando vayamos en metro o en autobús que los usuarios no solamente usan el smartphone para jugar y pasar el rato del trayecto, también lo utilizan para consumir información a través de las redes sociales, concretamente información en vídeo, en YouTube. Por lo tanto, en mi tesis, lo que hago es unir los dos grandes fenómenos del siglo XXI, las redes sociales y los videojuegos. Hemos seleccionado Madrid Games Week por ser el mayor evento en esa época, 2013-2019, de videojuegos. El mayor evento a nivel de afluencia de público, por el contenido que tenía, por unir tantos eventos independientes en un solo lugar, así como el lugar donde se desarrolla, Madrid, una de las grandes comunidades autónomas de videojuegos, de desarrollo de videojuegos, etc. El objetivo es saber cuál es la cobertura mediática que ha recibido este evento a lo largo de esos siete años, quién ha informado y cuál ha sido su recepción por parte de los usuarios. Para ello, lo que he hecho es un análisis de contenido sobre los vídeos emitidos por los medios especializados en videojuegos, medios como Mary Station, Hobby Consolas, Vandal y 3D Juegos, que son grandes referentes del periodismo especializado. Y lo que he hecho es analizar los vídeos que han emitido estos cuatro medios a lo largo de esos siete años que se ha llevado a cabo Madrid Games Week, antes de que se suspendiera por la pandemia del COVID. Y ahora yo les pregunto, ¿creen que se informa de la cultura del videojuego presente en este evento? La gamificación pasa completamente desapercibida. Los vídeos se centran en juegos de compañías como Sony o Nintendo, juegos AAA. La realidad virtual, el desarrollo independiente, los e-sports quedan en un segundo plano. La mujer no corre la misma suerte, corre una suerte similar. Todo nos suena a datos como que la mitad de usuarios españoles son mujeres, pero que en cuestiones laborales estas apenas llegan al 20%. Esto pasa en el periodismo especializado. Las emisoras, o sea, los perfiles de emisores que informan sobre esos vídeos es el 20%. El 20% son mujeres. Las entrevistas realizadas a los directivos de los medios analizados, recordemos, Mary Station, Hobby Consolas, Vandal y 3D Juegos confirmaron los datos obtenidos. Informan en función de la importancia de la compañía. La ausencia de la mujer es o porque no está en plantilla o directamente no quiere aparecer si está en la redacción. ¿Por qué? Porque los comentarios de los usuarios que escriben con los vídeos de YouTube o son los típicos comentarios de la guerra de consolas, mi consola es mejor que la tuya, tus juegos son peores que los míos, o son insultos laborales o mensajes sexuales hacia las mujeres. En definitiva, se prescinde de la imagen cultural que tiene esta feria y la feria de videojuegos queda como un lugar de consumo. No trasciende que detrás hay mucho más. Si estas navidades, sus familiares o ustedes mismos tienen un interés en un determinado juego, sepan que ese interés, esa elección viene movida por unos eventos y una prensa especializada, movida por intereses económicos y empresariales que marcan sus decisiones de publicación. No se informa sobre lo más relevante, se informa sobre lo que mueve más dinero. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, esa conclusión demoledora con la que has acabado, invita a que te preguntemos si tendrías alguna solución para que no fuera así. Solución ninguna. Sé la explicación de por qué ocurre esto. Ocurre básicamente porque la prensa especializada se mueve también por dinero. O sea, se publica sobre lo que te va a dar más visitas y conseguir más visitas es conseguir más publicidad. Entonces, entiendo que un AAA que mueve millones de usuarios, su información, la información sobre ese futuro juego, futuro desarrollo, va a mover más, lo siento, que un juego indie. A pesar de que ese juego indie sea más relevante a nivel de salud, a nivel educativo, pero desgraciadamente aquí lo que mueve la industria son los AAA y eso es lo que mueve el interés y la actividad periodística especializada. Buenas tardes. Tengo una pregunta relacionada con periodistas. A lo largo de tu estudio has tenido también contacto con periodistas extranjeros en el sentido en que se ha detectado un interés de inversores extranjeros por videojuegos españoles. ¿Qué nos puedes decir al respecto? La investigación, la tesis ha sido sobre, a pesar de que se ha contextualizado y hay capítulos sobre el periodismo, el dinero que mueve a nivel mundial, las comunidades de usuarios. Yo me he centrado en el periodismo, en el videojuego, primero aquí en España, en eventos españoles y en medios españoles. Solamente no he visto cómo es el periodismo fuera. Sé que el periodismo, históricamente es así, da igual aquí que donde sea, es informar sobre la actualidad del videojuego y servir como guía de compra. O sea, lo que te estáis orientando sobre si este juego merece o no la pena. La cosa cambia cuando se trata de los eventos. Los eventos aquí, mientras los eventos aquí son sobre todo lugares comerciales, lugares donde comprar, eventos internacionales tipo E3. Ahora ya no, porque se suspendió, pero por ejemplo una Gamescom, un Tokyo Game Show, son sobre todo eventos para informar, para presentar juegos. Por lo tanto la cobertura es diferente en los medios. Mientras esos medios cubren más eventos internacionales porque son eventos de presentación, aquí la cobertura es mucho menor porque son al final eventos comerciales, son eventos para comprar, para consumir videojuegos. Nada. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues sí, sí que hay una última pregunta. ¿Qué pasa Guillermo? No soy Antonio Fernández, creo que hemos estado en contacto alguna vez. Antonio Fernández le iba por Twitter. Sí, sí. Mira, la conclusión que has dado es que bastante, me ha parecido un poquito dramática quizás, ¿no? Yo siempre digo una cosa, yo soy defensor de los juegos serios desde hace mucho tiempo y de su aplicación a educación, pero no tenemos que perder de vista lo siguiente. ¿Para qué se crea un videojuego en general, la industria del videojuego? Para ganar dinero. Hay que tener en cuenta que los organizadores de eventos y de congreso lo que quieren es ganar dinero. ¿Y cómo ganan dinero? Pues no, una cosa, está muy bien irse a la parte romántica, la visión romántica de que todos deberíamos mostrar un videojuego serio, educativo, porque es el que socialmente está mejor, pero realmente cuando tú organizas un congreso, no como este, sino digamos un congreso con una vista empresarial, lo que tú quieres es ganar dinero y tienes que atraer a la gente ahí. No lo vas a atraer hablando de la aplicación con la cual ahora vamos a concienciar a la gente a ponerse vacunas en el COVID. Y es triste, pero en la realidad sería más o menos como exigirle al cine que solo en las pantallas grandes pusiera documentales. Lo digo porque es una visión muy romántica, pero la realidad es que perdemos desde el punto de vista de quién vende o quién organiza esos eventos. Y la prensa es lo mismo. La prensa tiene que generar dinero a través de publicidad, etcétera. Y si no es así, no se publicarían ni las noticias menores, porque prácticamente no existirían medios de publicación donde publicar. No sé si ese punto de vista lo has tenido en cuenta. Sí, a ver, ese punto de vista claro que lo he tenido en cuenta, pero no podemos conformarnos con eso y justificar eso. Como los medios tienen también que generar dinero, pues nos quedamos ahí, punto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema? Que después no nos tiene que sorprender cuando el videojuego solamente quede como interactuar con los elementos de una pantalla. De hecho, oír comentarios tipo los videojuegos es meter tiros o matar. Es una visión muy reduccionista y lo que se debería hacer es informar, por mucho que no mueva tanto dinero como, por ejemplo, un Call of Duty, pero también hay que informar sobre todas estas tendencias que se han visto a lo largo del Congreso, como, por ejemplo, que se utilice como simulador de vuelo, la importancia narrativa, la importancia educativa. ¿Por qué? Porque al final nosotros somos aquí expertos en videojuegos, porque investigamos el videojuego, pero para el que no sea experto, la visión que le queda es lo que ve en esos medios que ni son especializados. Pueden serlo, pero también hay medios de comunicación que no son especializados y lo único que informa es dinero, cuánto dinero mueve. Entonces, para el que no es experto, para el que ni siquiera es usuario de videojuegos, la concepción que le queda es, el videojuego es, mueve mucho dinero, crea adicción y es meter tiros. Y no es así, como ha demostrado este Congreso. O sea, no podemos tener esa visión reduccionista sobre lo que es el videojuego en sí, ya no como industria, sino como fenómeno cultural. Muchísimas gracias. Muchas gracias.